¿Qué es la bañeza hoy? La bañeza de fútbol club, cuando la dejaron en una situación de quiebra, una crisis tremenda, cuando más apoyo necesitaba, pues ahí se volucó la bañeza hoy y pusimos la pancarta en el estadio de fútbol de La Llanera, y no sé si eran 120 euros al año lo que nos cobraban, y aportamos, o sea, aporté yo, porque tú imagínate que esto es una gran identidad, y aporta, no, pues yo de mi sueldo aporté, que igual mi sueldo eran 600 euros al mes, que alguien me dijo, me criticaron el primer año que aporté a la marcha contra el cáncer el 10% de mi sueldo, sí, 60 euros, te puede parecer poco, pero para un sueldo de 600 euros, que me daba justo, pues, es la aportación, que igual a ti te parece irrelevante porque tú ganas 1200 o tienes 14 pagas al año, pero yo he habido meses que ingreso 200 euros y que me los lleva la Seguridad Social y que me quedo lo comido por lo servido. Y, sin embargo, he estado detrás del Club de Ajedrez, al Club de Salomento y Segurismo le pagué la rotulación de unos maniquís que los tenía descascarillados, y dije, bueno, le ponemos unos vinilos y quedan un poco decentes, presentables, el Club de Ajedrez no sé qué hizo, no se iba a poner unos relojes, a la escuela de fútbol, cuando se creó el equipo de Benjamín, me parece que también le patrocinamos Fútbol Sala, la Bañeza Fútbol Sala, todo un equipo patrocinado por la Bañeza hoy, o sea que hemos estado detrás de casi todas las asociaciones deportivas de la ciudad y hemos parado cuando ya la crisis no tenía dinero.